¡Volvemos con información clave de adultos mayores! ¡Dale! Nos vamos nuevamente con nuestra compañera Cecilia Lorenzo. Muy bien, acá estamos nuevamente para seguir compartiendo información. Les dije hace un ratito que buscaran con qué tomar nota porque voy a compartir con ustedes un dato que tiene que ver con una nueva asesoría social sobre cuidados gerontológicos. ¿De qué se trata esto? Un servicio social que se brinda en el marco del programa de emergencia gerontológica para brindar asistencia a personas mayores fundamentalmente, a familiares de personas mayores, a cuidadores gerontológicos, es decir, a aquellas personas que cuidan o que trabajan en contacto directo con personas mayores y a promotores comunitarios. Fundamentalmente estas personas serán quienes puedan utilizar este servicio. ¿Qué van a poder, en qué casos van a poder utilizar este servicio? Esto vemos en la próxima placa y tiene que ver con aquellas situaciones de las que tantas veces hablamos y no sabemos a dónde acudir para buscar ayuda. Por ejemplo, situaciones de maltrato, de abuso, violencia, situaciones de abandono, carencia de redes afectivas. Por ejemplo, cuando nos llaman aquí al programa y nos dicen sabemos de una persona mayor que está abandonada aquí en la cuadra o que vive sola o la hemos visto que algo le pasa, que está mal, necesita ayuda. ¿A dónde podemos acudir? ¿A quién podemos llamar para brindar ayuda, para saber de qué manera actuar en estos casos? Son múltiples las situaciones que conviven de este tipo en la sociedad y por este motivo vamos a compartir esta línea. Es una línea de WhatsApp, pueden tomar nota, 351-850-7631. 351-850-7631. De lunes a viernes de 8 a 14 horas funciona, justamente porque es para brindar asesoramiento. Ustedes se comunican, he chequeado la línea, funciona. Ustedes se comunican, les van a pedir los datos necesarios y los van a orientar acerca, de acuerdo al caso que denuncien o al caso sobre el que necesiten ayuda, de qué manera hay que actuar. Incluso las propias personas mayores pueden ponerse en contacto por alguna de estas situaciones para pedir ayuda, para pedir asesoramiento. Es una línea gratuita, una línea de WhatsApp que ha dispuesto el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba este nuevo servicio social para brindar apoyo a las personas mayores que tanto lo necesitan en este tema. Si no alcanzaron a tomar nota, ya saben, nos mandan un mensaje y a través del WhatsAppero La Matinal le vamos a estar reenviando el número. Y el viernes traemos las palabras mayores responde para dar respuesta a todas las consultas que ya estamos recibiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!